Inconformidad en sector del pacto histórico por presencia de Mario Fernández en visita de Petro El hecho se presentó en la visita del jefe de estado a Barranquilla durante la celebración del carnaval de la ciudad A través de sus redes sociales el abogado Miguel Ángel de Río del pacto histórico Criticó que el presidente Gustavo Petro hubiera estado con el ex senador Mario Fernández Alcocer durante su visita a la ciudad de Barranquilla ¿Qué hace el ex senador Mario Fernández al lado del presidente Gustavo Petro? Un hombre cercano alias Gonzalo y visitante asiduo de la cabaña del Pierro Flores alias Don Antonio En el auge del paramilitarismo de la costa caribe que buscaba liquidar a la izquierda Escribió en Twitter el abogado De Río agregó que no es aceptable que el presidente está acompañado de un político que Según dijo, trabaja con los planes tradicionales del Caribe y que tanto daño le han hecho a Colombia Fernández Alcocer es un politiquero cercano a las familias tradicionales de la costa Que tanto daño le han hecho al Caribe y cercano al paramilitarismo El desplendor de los caribe era su cuota para la alcaldía Un camaleón envenenado manifestó Frente a esta aseveración las redes sociales manifestaron su indignación y varios internautas Rechazaron que el mandatario estuviera acompañado al ex congresista Aunque activistas como Beto Coral cuestionaron al abogado de redes sociales Miguel, se porta a usted como un enemigo del cambio ¿Acaso es usted uribista camuflado que quiera acabar con la paz total? ¿Opino?